El América de Ricardo Antonio Lavolpe ha recurrido la república a lo largo y ancho y nada más no aprende a ser un equipo que imponga respeto. Y es que los emplumados se la pasan sumidos en la mediocridad, empates, empates y más empates y claro, más derrotas que victorias. Lo peor para los amarillos es que para confirmar que Cruz Azul fue el principio del despertar de su mala racha, es que en la fecha 9 juegan de visitante. La buena noticia es que lo hacen ante el colero de la competencia, el león. Y es que desde que Ricardo Lavolpe tomó el equipo en la fecha 11 de la apertura 2016, América ha jugado 9 partidos fuera del estadio azteca en torneo regular, con un saldo que les deja en números rojos. 4 empates, 4 derrotas y apenas un triunfo. La debacle por supuesto se ha acentuado en la presente campaña, donde los amarillos han jugado en calidad de visitante 5 cotejos con un saldo de 4 derrotas y solo una victoria. Resultados desastrosos para el que se autonombra como el equipo más grande de México, porque fuera de la azteca las águilas muerden el polvo en casi cualquier recinto que visitan.